El parque de los mártires fue el espacio para la presentación del libro de la sombra de un mamoncillo a las grandes pirámides de la autoría de Agendalmao Fernández, medialunero de pura cepa. El autor nos hace este regalo autobiográfico desde la visión de un niño de la medialuna de antes de 1959. Travesuras propias de la edad afloran para deleite de los lectores. El típico pueblecito rural se ve reflejado en sus páginas. La abuela Caruca, esa suerte de ángel protector que inculca el hábito de la lectura y los valores que le acompañarán siempre marcan esta etapa en la vida de Dalmau Fernández. Con una brillante carrera como diplomático tuvo el privilegio de ser partícipe en algunos de los momentos trascendentales de la liberación de países africanos. El auditorio disfrutó de anécdotas cómicas y conmovedoras que hacen del texto una lectura obligada para los habitantes de este terruño. Y cuando uno cree que se ha leído todo, reaparece el niño, la persona humilde que es capaz de conmoverse hasta las lágrimas al recibir la condición de hijo ilustre de medialuna. Merecido el reconocimiento a este hombre que hace suyo el precepto martiano de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. De la sombra de un mamoncillo para suerte de medialuna y por qué no de Cuba, está al alcance de todos. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana 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 Sistema Informativo de la Televisión Cubana